Toda la familia. La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Bienvenidos amigos, esperamos estén listos porque llegó el momento de ganar mucho dinero con nuestros novedosos juegos. Les saluda Ileana hoy domingo 22 de noviembre de 2015, son las 9 en punto de la noche. Y nos acompañan los observadores externos para garantizar la transparencia del sorteo. Amigos les comento que ahora tienen un mundo de entretenimiento a través de nuestro canal digital Loto Media. Loto Media te conecta a tu suerte en loto.hn. Y que les parece para comenzar la diversión de esta noche, los dejo con Marjorie y Pega 3. Así es amigos, alicen su paleto porque vamos a pegar y ganar con Pega 3. Les deseamos muchísima suerte porque comenzamos y conocemos el primer número seleccionado de esta noche. Y este es 99, segundo número. Muy atentos porque este es 88, tercer y último número ganador. Es el 81. Repito nuevamente los tres números ganadores 99, 88 y 81. Muchas felicidades. Amigos, acompáñenme a multiplicar su dinero con premiados. A continuación conocemos el primer número seleccionado. Muchísima suerte, su primer dígito es el 4. Segundo dígito es el 2. Primer número premiado 42. A continuación el segundo número ganador. Su primer dígito es el 9. Segundo dígito. Atentos. Muchísima suerte porque este es el 3. Segundo número premiado 93. Repito, los dos números ganadores de premiados en esta noche son el 42 y 93. Felicidades. Vamos a soñar en grande con Loto porque Loto es más que juegos. Es diversión, alegría. Es la esperanza que tienen los hondureños que sus anhelos sean posibles porque las esferitas de la esperanza te cambian la vida. Y antes de comenzar amigos les comento que en la mañana el número ganador fue el 17, su símbolo de sueños joven. Y con ese se entregó más de 3 millones de lempiras. Y en el sorteo de las 2 de la tarde el número ganador fue el 32, su símbolo de sueños culebra. Y con ese se entregó más de 1 millón de lempiras. Y como ustedes observan en su pantalla, en esta primera máquina hay 10 esferas en numerada del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también hay 10 esferas en numerada del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito y forma el número ganador, pero en esta tercera oportunidad veremos qué dice su suerte con el juego más popular de la familia Loto. Conozcamos el primer dígito seleccionado y este es 8, segundo dígito. Es el 6, número ganador de la diaria 86, su símbolo de sueños reloj. En el cuadro del cuerpo representado por la cabeza, otros números relacionados 25 y 21. Número ganador 86 reloj. Muchas felicidades. Y antes de finalizar, amigos, les informamos que anoche no hubo ganador de nuestro superpremio, por lo que sigue aumentando y ahora están en juego 1 millón 300 mil lempiras. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta mañana. Las Esferitas de la Esperanza presentaron... ¡Gracias! 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 Gracias.